Ten mucho cuidado si vas a parquear en reversa dentro de un parqueadero, porque te podrían hacer un comparendo. ¿Que no le crees al señor Bitter? Ok, vamos a verlo. Cuéntame por qué es una maniobra peligrosa, agente. No, por lo mismo, ¿por qué el señor me hace un comparendo que porque tengo una maniobra peligrosa dentro de la... Agente, respóndame esa pregunta. ¿Dónde está la maniobra peligrosa ahí usted dentro del parqueadero del Sol? Señor agente, le estoy haciendo una pregunta, por favor. El agente número 46 de aquí de Buenaventura me habla de una maniobra peligrosa dentro de Patio Sol. Ahí me está grabando también, queda como constancia de que el carro esté dentro del parqueadero, como lo pueden ver, donde fue el accidente. Él dice que él hace el comparendo que porque hay una maniobra peligrosa. Entonces, contésteme por qué. El otro vehículo está estacionado. Y yo me estoy parqueando. Hacer una reversa, debe saber cómo hacerla, para no, porque el otro vehículo no está en movimiento, el otro vehículo está estacionado. Y usted le ha reversa, como usted lo daña al otro vehículo. ¿En qué parte estoy, compañero? ¿En qué parte estoy? Está en un parqueadero. Ah, ¿en el parqueadero a dónde? En un parqueadero. ¿En un parqueadero está? Y lo llaman a nosotros, la gente de tratamiento que nosotros... Por el procedimiento, por la aseguradora. ...de tránsito acá, dentro del parqueadero. Entonces, ¿qué me dice el señor del extintor? Le vamos a hacer una orden de comparar esto, por una reversa... Ahí lo puede revisar, compañero, que está pegado. Por una reversa... ¿Por eso? Le vamos a hacer una orden de comparar esto, eso le vamos a hacer. Muchas gracias. ¿Por qué motivo? Por una reversa. ¿Por una reversa en sitio qué? En prudente. ¿En sitio qué? En prudente. ¿En sitio qué? Por una reversa en prudente. ¿En prudente por qué? ¿En prudente por qué? Háganme la respuesta, pregúntale, señor. Pregunta por qué. Bueno, hágale, hágale, señor agente. Hágale. Lo voy a apelar y lo voy a demandar. Lo voy a demandar. Lo voy a demandar, agente. Por lo mismo. Y lo voy a subir a las redes sociales. Lo voy a subir a las redes sociales. Los señores agentes pegan acá dentro de un parqueadero, como pueden ver, observar. Y supuestamente hace una orden de comparendo, porque supuestamente me estoy parqueando en reverse, que es una maniobra peligrosa. Como pueden observar, es un parqueadero. ¿Entonces? ¿Entonces? Y siendo sarcástico, es que no puedo creer que la gente de tránsito posiblemente piense en su cabeza que manejar mula es como manejar moto. Simplemente métala de frente y al otro día, cuando la vaya a sacar, le baja la pata a la mula y coge la mula y le da la vuelta y sale. Así es fácil. Compañero conductor, ¿por qué no le diste las llaves de la mula a la gente de tránsito y que te la parqueen como él supone en su cabeza que debe ser? No, 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 no. Esto no es una maniobra peligrosa. Le podríamos poner el nombre de reversa peligrosa. El problema es que buscando en el Código de Tránsito no encuentro una infracción para lo que acabo de hacer el conductor. Lo más cercano es en su artículo 169. Vamos al escritorio y aquí dice retroceso en vías públicas. Pero como muy bien lo dijo con sus propias palabras, el agente de tránsito no están en una vía pública, están dentro de un parqueadero. Y bueno, yo entiendo que hayan llamado a los agentes de tránsito porque hubo una estrellada sin heridos, pero no sé si recuerdan un vídeo que subí hace poco acerca del artículo 13 de esta ley en el cual hablaba acerca que cuando es solo latas, los agentes o policías de tránsito no tienen nada que ver ahí. Lo único que van a hacer es mover o decirle que quiten los vehículos para que fluya el tráfico. Pero aquí estamos hablando de un parqueadero. Esto es algo que deben solucionar entre el conductor del vehículo golpeado y el que lo golpeó. ¿Qué tienen que ver los agentes de tránsito ahí? Este conductor como que no estuvo muy de buenas ese día, ya que primero posiblemente estaba cansado, era de noche, no se dio cuenta, los espejos no le cuadraron bien y ¡pum! golpea otro vehículo que está estacionado. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer ahí? Pues va a tener que cuadrar con el dueño y darle dinero. Pero para arrebatar llegan los agentes de tránsito y le hacen un comparendo adicional porque resulta que estaba haciendo una maniobra peligrosa. ¡No joda! Parce que uno ve unas cosas y ya para terminar me gustaría resaltar algunas cosas que me di cuenta del video en el cual pues no tiene nada que ver con el accidente pero que me parece importante no dejarlas pasar por alto. Lo primero, si es un funcionario público que está en representación de una institución, ¿cómo es que lleva parte de su indumentaria, en este caso la gorra, en la parte de atrás como si estuviera jugando un partido de baloncesto? Segundo, aquí puedo estar errado pero pediría a mis compañeros que me corrigieran en los comentarios. Desde mi punto de vista no parece que esta moto haga parte de la institución, me parece que es una moto particular. En sí compañeros conductores, la moraleja de este video es que si vas a parquear tu vehículo dentro de un parqueadero y lo haces en reversa, ten mucho cuidado. Te podrían hacer un comparendo por maniobras peligrosas. Esto es increíble. Gracias por compartir esta información, por suscribirte y por el apoyo.